Canto siempre para olvidar y plasmo tanta realidad cuando canto No se me va a olvidar lo que saco siempre calidad y cuando canto Tengo la creatividad y plasmo más de una vez tanta disciplina ¿Y qué crees? Que esta mierda no es para cualquier pendejo no se puede igualar Créeme el parlamento bueno no lo puedes igualar Y por tal razón no quedas en mi lugar de origen Yo le meto tanto y tú eres un aborigen Hey corrígete, hey quiérete Negro con la mota nunca validé Solamente con un minuto claro te dejé quien soy Hey, hey, over, llega solamente un destroyer Quiero que me destruyan solamente los acordes No, no acordé nada de lo que dije Solamente detoné y dejé que el corazón aclara En esta escena solamente callan las voces ya calladas Como niñas y ya jamás plasman tanta realidad En tus besos nadie entiende por qué se queda congelado El tiempo como la nieve de este enero Pero ya es febrero, ya amaneció el día Es nuevo, es nuevo amanecer Es un nuevo origen Dígame hermano ya se quedó atrás de las matices No matices solamente dramatice en esta escena Quiero que me diga todo lo que quiere y no condena No, no me condene por fumar un poco Solamente hábleme y dígame que estoy loco Estoy loco porque quiero y porque me fugo hasta la Quit, remenero hasta me trabo con el parlamento Que expongo aquí es porque la María está bien buena Y le doy unas nalgadas y a la cama sin problema Hey, mi dilema nunca va a hacerme tele el flow Porque esta es mi sustancia así que llega Hey, el dilema mal Mi dilema es que la gente no lo entiende igual Hey, lo plasmo Siempre con la cara buena No me importa caravana Que venga de otro lado Yo la acepto Y por tal razón se cayó Jetes hasta al lado de mi casa Puedo verlo Solamente es cosa de guacharlo Mantenerlo cuando prendo Hoy, hoy Hay mucha gente que siente que tiene mi flow Flow Pero no, yo tengo créeme la convicción No soy un dios pero la gente piensa que sí Por eso voy Y me van alabando Por cada calle que yo voy pasando, pasando Dicen cómo estás, dicen cómo estás pasando Me van saludando, las piedras van hablando No, claro que no Mis amigos van fumando, mando yo pura Mary Porque nada voy implorando, implorando Solo voy relajado, relajado En mi avión, bien arriba triunfando Solamente aquí me mantengo en el zanqueo Y el veneno ya lo meto en el micro Yo lo intento como si fuera una buena nueva Te tiene y te llega Ya despega el chisme No, no, no lo tensa Quiero que me escuches algo más Algo más Quiero que mi voz se escuche al despertar Despertar Todo el tiempo que se vuelva realidad Realidad Que el momento plasme en singular Singular